Por segunda vez se cumple jornada de limpieza y desinfección en la zona del sector comercial. Esta actividad fue acompañada de la mano del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes tienen como objetivo sumarse al cuidado y prevención de la vida y la salud de los ciudadanos. Bueno, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancarmea se quiso unir por segunda vez a la jornada de aseo y desinfección que estamos realizando en el sector comercial. Esto de la mano de la administración distrital, convencidos de que esta jornada ayuda a minimizar el riesgo del contagio, ya que esto es un sitio muy transitado por toda la comunidad. Con este lavado, con abundante agua, con abundante jabón, sabemos que vamos a minimizar y de la mano con los comerciantes de ese sector. Con este lavado de desinfección se busca minimizar algún tipo de peligro en cuanto a la propagación del virus, especialmente en esta zona que se caracteriza por ser una de las más concurridas.